¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en... Ahora les traigo un nuevo mod, chicos, de... Que da un montón de espadas, un montón de espadas geniales Yo creo que ya he traído algunos otros mods que agregan también armas Pero siempre es bueno tener aún mayor cantidad de armas posibles Y si se dan cuenta, la gran cantidad de armas que hay son... Realmente increíbles, o sea... Demasiadas, demasiadas, demasiadas Ojo, estas armas no son crafteables O sea, ninguna se craftea Todas estas armas... Van a ser encontradas en dos Dungeons O sea, ustedes van a tener que... Fíjense, fíjense esto ¡Qué impresionante! Entonces te dan un arma al azar O sea, ni siquiera es que te den... El arma que querés que te van a dar Entonces tú vas a encontrar el arma O sea, vas a encontrar el arma Y te van a dar lo que encontraste, definitivamente Pero fíjense cómo cambia O sea, antes de que te la dé Fíjense... Cambió y ya me la dio Entonces, todas estas armas las van a encontrar En los Dungeons O sea, mientras que ustedes vayan explorando Vayan buscando monstruos por ahí O picando o sacando minerales Nos vamos a encontrar con pequeños cofres Donde vamos a poder encontrar este tipo de armas Y claro, va a ser obviamente una ayuda muy muy buena Encontrar una que otra de estas armas Y poder utilizarlas para nuestra defensa Entonces lo traigo como un mod muy bueno Porque para mi gusto Siempre agregar cosas nuevas a Minecraft es algo único La verdad Y nos da la posibilidad de Poder experimentar con nuevas cosas Fíjense cómo lo maté rápido Y eso realmente es lo que hace el mod, chicos No hace mucho más que eso Pero sí es bien interesante O sea, a mí por lo menos en mi opinión Creo que siempre agregar más espadas O más armas O más arcos Sigue siendo muy especial O sea, cada uno tiene Hace algo especial No es que sea un arma que no tenga un concepto Así que Fíjense O sea Por lo menos a mí me encanta Y se los dejo Ya saben, chicos Eso es más que todo Suscríbanse al canal Déjenme like Comenten bajo el video Y siempre les dejo el mod en la descripción Y eso sería, chicos Ya los veo en un próximo episodio Ya saben que si les gusta el canal Expárselo Compártanlo Eso me ayudaría muchísimo Y se los agradecería eternamente Así que nada, chicos Eso Cuídense Y se los agradecería eternamente